Hola, ¿qué tal? Me llamo Marco Reyes y soy el fundador de Tugodin de Excel. El día de hoy simplemente es para agradecerles a todos ustedes que han confiado en este proyecto. Hoy cumplimos ya tres años brindando nuestros servicios a diferentes empresas, negocios, emprendimientos o personas. En total hemos atendido alrededor de 4.000 personas o 4.000 clientes durante estos tres años. Muchas, muchas gracias. Para aquellas personas que no nos conocen, nosotros somos un negocio dedicado a la automatización de hojas de cálculo, implementando desde fórmulas, funciones, tablas dinámicas hasta código VBA. Esto para lograr una automatización o minimizar los tiempos en que nuestros clientes realizan sus procesos dentro de sus hojas de cálculo. También nosotros realizamos algunas asesorías específicas para aquellas personas que solo necesiten aprender lo básico o temas muy, muy específicos que quieran aprender a solucionar. También nosotros creamos y diseñamos ya archivos precargados para diferentes tipos de negocios. Desde administración, inventarios, contabilidad, gimnasios, billar, entre muchos otros. Todos esos archivos son para venta público en general y los van a poder encontrar en nuestro catálogo digital. Desde ahí los van a poder agregar al carrito y los va a mandar directamente a nuestro WhatsApp oficial para terminar la compra. Cabe resaltar que tu budín de Excel es un negocio 100% online y también mexicano, por lo cual nosotros o nuestros mayores clientes son nacionales. Pero nosotros también podemos prestar nuestros servicios o venderle nuestros archivos a cualquier cliente, no importa el país. Contamos con diferentes formas de pago, desde PayPal, mercado pago, transferencias internacionales o nacionales. Así que no hay ningún problema. Una vez explicado todo esto, simplemente me queda decir muchas, muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, Facebook, a TikTok y que nos están dando todo su apoyo y su confianza principalmente a nuestros clientes que han confiado en nuestro servicio y conocimiento. Se los agradecemos bastante y esperamos seguirlos teniendo con nosotros en muchos años más. Sin más que decir, y como siempre lo menciono en todos mis videos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.